Es un super video de que vuelven lascias con los PvP Todos chicos no mentiras con los PvP Insano y esta vez contra el gallito de don mi Dios Que todos sabemos que tienen un hack Que no se lo aguanta ni el mismo Pero es que ustedes saben que a mi me gusta que me den duro en los PvP Entonces de verdad estas alas van a estar buenísimas Se las tienen que ver todas porque que Literal no demoramos un segundo en rondas más tarde O sea what Esto es un PvP de verdad que un nivel que me gustó muchísimo Yo sé que ustedes también se lo van a disfrutar Él ya está demostrando cada vez más y más el nivel que se carga Por eso les recuerdo que en la descripción del video está su canal Para que vayan a apoyarlo Les recuerdo dejar su like, suscribirse y activar la campanita que me ayuda mucho Y también mi canal de Buya la voy a dejar en la descripción Porque voy a empezar a hacer el video todos los días Pero pues no sé cuándo entonces para que estén pendiente Ve y sígueme para que te llegue ahí la notificación Y disfruta el video Bueno chicos ya estamos acá en el PvP Y bueno la primera ronda no la agradezco porque soy un mongulo Y ustedes lo saben pero me escutanó la cabeza dos tiros de deser Que me mandó a dormir y yo aquí tenía esta MDA Y le pegué pero si venga extrañado que si tú me escutanó en la cabeza Yo te monderillo esos dientes más ricos Ok entonces vamos a entrar aquí y llego a uno Yo sé lo que él juega porque pues ya yo me he dado con él Y sé que él tiene un hacks más duro que mis nalgas Entonces simplemente estoy aquí como que miren se me hubiera ese Estoy bien motivado Le pego un todo capa y le pego un todo amarillo Para que respete el rango y qué rico O sea si ustedes no han dejado su like yo no entiendo por qué Y aquí empieza la ronda le pego un rico Pero ni siquiera me deja disparar el segundo disparo Y bueno yo digo ah bueno listo no ha pasado nada Vamos dos dos vamos a ver qué es lo que Y aquí yo voy super pero miren super O sea estas rondas son rápidas Ustedes las ven rápidas porque es que esto es puro rush Y si yo no le pego él me monderilla la gente y ya fue Y aquí se me queda en la pierna Y le pego capa pero no me cuenta Y ya me había quitado toda la vida O sea es que se los digo este mantiene un hack Pero bueno el caso es que vamos dos tres Y bueno yo aquí vengase bañado Que te voy a dejar esos dientes en el piso Para que respete el rango y nada Aquí ya me había descocotado tan rico Y ahí me aseguró al pecho Y yo dije como O sea como Tú me estás matando con amarillo Estás seguro que quieres matarme tu amarillo rico Ah bueno entonces listo Vamos a ver quién gana Vamos a ver quién gana el amarillo y listo Entonces yo aquí yo ya estaba Era donde está que te voy a partir esa pierna Y le partí las piernas ahí bien rico Y le pego un todo rojo que me contó Y aquí si no está te bañado Porque te voy a enseñar a respetarlo No mentira Y bueno Y bueno y vamos nada Y que yo quería empatar Y ni siquiera me deja empatar Ni siquiera me le pego un aval Y bueno aquí yo dije No te voy a aplicar la ley de tu maestro La ley del 7-5 Para que respete Y ahí le pego unos rojitos bien ricos No le pego Y este cambio de arma hermoso Pero que hermoso Y si es una nueva técnica Que ando usando los pdp Yo sé que no se regalan mucho haciendo eso Pero pues la verdad Miren que las kills quedan bien Bien o sea bien lindas Pero bueno entonces aquí yo Si ven que le está esperando Que yo lo dispare primero Pero yo confío En la velocidad de mi cambio De arma rápido Entonces pero nada No le puedo pegar O sea tuve mucho oportunidad Y no le pegué nada Y él si me pegaba Cabeza tras cabeza Cabeza tras cabeza O sea Estaba jugando contra un hacker Y si el pdp riendo O sea bueno ya todo bien Y aquí de verdad yo quería No sé Matarlo ahí No sé Pero se me quedó en el pecho Y nada Y yo dije no pues ya está perdida Pero obviamente yo no voy a perder Sin poner la mano Pero me voy a parar de mano ¿Cómo fue? Que te voy a desbaratar esa cabeza Que no va a salir ¿Qué te pasó? Y miren los cambios rápidos Incluso se vaya perdiendo O sea yo no me asalo Yo sigo con mi jugabilidad Y pues nada O sea simplemente aquí Si ya tenía más miedo La verdad No quería perder 7-4 Y aquí me pues me curé Sí ya sé Se me cayó un ídolo De toda la vida Pero miren este tiro Es que el ídolo volvió Qué rico tiro Y pues yo dije no ahora Tengo la oportunidad La verdad este marica Me abrió la oportunidad De poder O sea de poder Hacerle la remontada De mi vida Entonces yo voy Miren que O sea como que no estoy tan lanzado La verdad estoy esperando Que él me salte Miren Ahí él me impara primero Le pego duro Y aquí Tiro Miren aquí Ahí lo mataba Gente Miren No sé No dispare Cambie fue de army No dispare Y me siento como un pendejo Ahora que estoy viendo el video Porque se lo juro Que yo creo que ahí Era un todo rojo Pero bueno Entonces el caso Es que Que ajá Yo estoy como que Mire yo no me quiero regalar Él como que tampoco Entonces ajá Mire 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 Y bueno pero O sea yo seguía Yo que Yo sabía que yo podía Meterle un todo rojo Y iba a mimir Pero pues yo sé Que él también me podía Coger Y me desconfortaba Pero de una manera Que ni me iba a enterar Entonces miren Que ninguno Estamos rushando Como en las primeras rondas Que estaban viendo Porque un 6-6 Ey gente Un 6-6 es bacano De verdad Y ahí si me pegó Un todo rojo Que yo no Yo dije Soy un pendejo Y yo sabía Que él no se iba a regalar Ahí se lo devolví No tan duro Pero sí que le pegué Súper duro Entonces ahí nos curamos Y es que súper emocionante Una ronda 6-6 así Y nada Entonces Nos estábamos curando Y pues A un tap Un tap Un tap Que te voy a meter Las piernas Para que abarres el filo Si o no Ustedes saben Como venga ese bañado Y aquí ya como que yo sí dije No pues ya Ya fue Te voy a meter Un rush intenso Por izquierda Que no vas a ver Pero no me agarró el defecto Y él estaba ahí en derecha Y pues La verdad La verdad Bueno Fue un poco decepcionante Pero la sala estuvo buenísima Entonces yo iba a decir Yo para la otra Porque yo dije ¿Cómo fue? Yo no voy a perder así Entonces Aquí está la primera ronda Con Desert Y yo Bueno había perdido La primera de Desert La verdad Entonces yo dije No Desde ahora Voy a ir potente Porque yo sé que si pierdo esta Pues me va a costar Si vieron que percí Por una ronda Que fue por la de Desert Si hubiese ganado la de Desert Pues Y mire Ahí le pegué bien rico Pero él me lo devolvió al instante Y yo eche Eche aquí estamos jugando Este man ¿Qué vale? Entonces yo simplemente Como que no De verdad no me quería regalar Pero bueno Ahí se me vino bañado Que no le pegué No sé por qué Yo estaba O sea Estaba así como que Como que Así como con un poquito nervioso Porque yo decía No si no se lo pego Él me lo pega Pero ahí le pegué pata Y más pata Y rojito con Kelly Y este man no morí Yo ¿What? O sea ¿What? Y ahí esperé que saltara Y ni siquiera así Podía matarlo O sea Era un inservible Completamente Y aquí bueno Él sí me esperó Y O sea Espero que yo le disparara primero Y él fue que se murió Así que estuvo bien bacano Entonces Aquí Bueno Pensaba que me iba a matar Y yo Yo compré Compré medias Porque quería comprar chaleco Y aquí un solo disparo O sea Pero mírenme la vida Gente What the fuck bro O sea Me dejó a 40 de vida Si yo no le pego eso Pues yo perdí esa ronda ¿Eso qué es? Uy no Marica Y eso no es justo Y miren Yo aquí si estaba más jontato Y más agresivo Porque yo dije No pues yo no voy a perder Así a los pendejos Y ya le estaba pegando Le estaba pegando Sí Siguiente quejando Y ahí se me fue un poquito más por arriba Y venga Que es que tengo Partir todas las piernas Bueno no fue pierna Pero le pegué bien duro Y bueno Igamos 3-0 Estaba algo motivado Yo Porque es que de verdad O sea Y ahí le pegué un solo rojito Y con mi cambio rápido Le pegaba puro un rojito Un amarillo bien rico Para que ustedes Sus likes se suscriban Y estén en la campanita Así o qué Eso es para ustedes Se los dedico Y ahí no Pero vaya a calmarte un poquito Me va a decir que no se ve rico Esos kills con cambio de arma Me lo enseñó mi bebé Archer Entonces nada Eh Ajá Y aquí O sea sin palabras What the fuck fue eso O sea What Y el primer disparo Y eso bueno No sin palabras Y bueno Y aquí vamos 5-0 Yo dije no Pues te voy a aplicar ahora La ley de Benino Si es que todos somos amigos O sea Aplicarte la ley de Benino Es para un honor ¿Ok? Entonces yo iba súper motivado Y este man que Yo me daba cuenta Que o sea Tampoco es que él se iba a regalar Pero pues tampoco La estaba aguantando mucho Es que nosotros dos somos jugadores De la verdad Que rushamos bastante Nos gusta pegar Y ahí me voló Toda la gente Y yo mierda Y ahí yo también Le devolví algo durito Y pues nada Ya era de cualquiera Que pegara el primer tiro Pero yo sabía Que él iba a estar nervioso Porque estaba perdiendo por bastante Y se me vino bañadito Y en la sea Esperándote con un escopetazo A la molleja Y nada No sé por qué No puse la ronda Pero ya fue Él me dañó La ley del 7-0 Y se estaba burlando Entonces yo le jugué Esta ronda así Pero para molestarlo O sea A mí no me gusta Ni que me jueguen así Ni jugar así Estaba molestándolo Pues nomás Porque pues Yo quería ya ganar Y bueno Entonces miren Miren O sea Yo una ratita De tele Le quité la cabeza Yo se veía retrocediendo Y él estaba por allá Y yo se veía retrocediendo Pero pues ajá De verdad O sea Como les dije Estoy amistoso Y de verdad O sea Es verdad que no quería Que me sacara otra ronda Pero pues Más que todo Era por molestar Ahí como Ya después dije No pues ya Que venga Y ahí nada Y se vino Tiene algo Yo aseguro Que tengo Alguien Que él Tiene algo Así que Vayan Le pegué muy duro Vayan a bañarlo A respetarlo Una mentira Vayan a seguir Lo que juegas Y aquí me llevé Esta sala Y ahí haciéndola La motiza Dos chicas Para que respete Una mentira Gente Espero que les haya gustado El video Dense like Y cuídense a ti En la campanita Que me ayudaría demasiado Los amo con todo mi corazón Y nos vemos mañana En un próximo video Chao Chao Los amo Chao